Ahora se configurará el servidor Apache para indicarle la carpeta en la que está ubicado el Tapir Link. Primero, detenga el Apache con el programa administrador. Luego, busque el archivo httpd.conf en el directorio de configuración de Apache y agregue las líneas que se muestran en el video. Cuando haya terminado, grabe el archivo y reinicie el servidor Apache.